Y bueno, vamos ahora con una casa rodante, robada, que protagonizó una persecución de película por las calles de Los Ángeles. Ahí lo van a ver, la conductora viajaba con dos perros y chocó un total de seis autos y destrozó la van, pero siguió de largo. Solo paró cuando se estrelló contra un árbol y aunque trató de escapar a pie, la policía la arrestó. Estas son las imágenes de Mirna Zelaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.